Es que ahora soy actor de musicales, ¿sabes? Y ahora estoy en un nivel de interpretación que... Sos así. Espérate. Me está gustando seguido. Seguimos hablando del anuncio, ¿no? Vale, dale calor. Mmm, hola, Muzuka. Súbete a este lomo. Te llevo a Cuchos, que la cuesta está muy píndida. Y, epa, no soy un Superman, pero soy un león muy sencillo que te quiere enamorar. Uff, ven pa' acá que te enseño todo el Cantábrico. Cantabría, la tierra que me vio nacer, crecer y enamorarme. Ay, 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 ay... ¡Vegina! Joder, qué garrulo. Qué garrulo, chaval. Me ha quedado deprao. Acercarme y con simpatía, hablar, venderle la moto y finalmente siempre cantar. Yo siempre tiraba de cantar y... Ah, no te imaginas, tú estabas ahí y decías... Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo, sorbo tu mirada angelical. Y parece que no, pero sí, se ponían contentas. No te imaginas. 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 Gracias.